¡Suscríbete! 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 tío pero también si ese coche funciona no este coche tiene hubo necesitamos un vehículo vale y vale tenemos aquí un coche pero tenemos que coger el toyota prius este qué pánico tío pero que viene ahí bueno estamos a salvo vale gente vamos para la estación de policía que tenemos que conseguir el apc este lo que es la camioneta con el lanzacohetes este para podernos abrir paso hasta llegar a unos supervivientes que tenemos localizados vale al parecer esta parte estaba cerrada de mucho antes que la otra vale la parte sus dejaron a la gente pobre de que se muriese en el mano fíjate como está la tapa está todo reventado aquí tenemos que dejar el coche vamos a andar vamos a hacer una investigación que está todo un parantillado hermano tío mira bien por aquí todo el que me come esta no me defiende tío no me espino la horda quieto 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 tenemos que correr esos son los mismos que estaban allí antes que pasaron espera que me subo aquí tío vienen a comerlo tío nuestro colega ni mata a los zombies tío me lo cargo yo bro vale parece que se quedaron como en shock espérate que voy a seguir empezando esto esto parece ya que no hay ni uno más han colado bro han colado esa gente por lo que es la baranda madre que susto que me han dado tío cuando han venido muchas pavillas que está dormido vale vamos a entrar aquí en el garaje que es donde está mira ahí tenemos la camioneta a ver si puedo quitar la valla esta y la hará quitado antes que con un tiro la he quitado con las manos escúchame esto está cerrado esto no abre vale voy a probar por esta puerta a ver si abriera loco abierto madre mía que triunfazo tío hemos triunfado mi gente vamos a poder villanos espérate bueno vamos a ver si esta abre toma niño hemos triunfado doble vamos para lo que es la camioneta tú bueno de camioneta nada vamos a llamarla tan que tan tizombi tío y yo y yo ya están otra vez ahí la horda espérate que abro la puerta mira todo lo que hay en la puerta espérate que los voy a apachurrar a todos vámonos al carajo bueno tío tenemos que ir por un superviviente espérate que te lo mire aquí el superviviente está cerquísima toma como pachur los zombies eh loco vale el superviviente está en esta zona por aquí no está tiene que estar en este edificio vale pero yo no veo ni un pijo tío ese es un zombie ah mira lo compadre está aquí está ahí arriba tenemos que despejar esta zona vale hasta que baje el superviviente porque fíjate que vienen todos por nosotros bro bueno loco recuerda de apoyarse a videazo con tu pedazo de like mientras baja el superviviente hermano porque si no nos morimos todos pish ahí ha llegado si es que has apoyado con tu pedazo de like y ha llegado hasta el superviviente antes de la cuenta no porque vienen los zombies corriendo me da la sensación que este zombie lo he visto 40 veces ya lo voy a apachurrar tío no es buena tío esta es la que estaba en el mortuorio hace antes loco con la sudadera verde compadre no se muere ni a paro loco ya le he pisoteado todo el cuerpo estos ya están muertos y ahora ya sí que es de hermano tenemos que ir en la búsqueda ¿vale? como que cuchilla en los zombies loco tenemos que ir en la búsqueda de supervivientes así que vamos al ataque hermano y aquí yo mira me han salido los supervivientes ahí para rescatarlos fijaros que está todo esto reventadísimo super abandonado bro se va a tirar por aquí el resto se está churrando esta gente toma oye que topetazo que le he metido hermano bueno esto está cerrado también hermano no podemos ir por aquí como que nos obliga un poco la ruta ¿no? por donde tenemos que ir a por los supervivientes vámonos loco como tanto esto ¿eh? quieto tío me acabo de dar cuenta que vienen ey 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 quieto que vienen enemigos ¿vale? tenemos que acabar con estos enemigos super rápido porque es que van que sé que van en dirección a los supervivientes y se los van a cargar espera, espera, espera que me meto por aquí ese era el Manuel el Papa Manuel de Cecilio claro que se ha convertido en zombie ese era él ¿vale? bueno los supervivientes están aquí los enemigos están arriba así que no van a venir a atacarles por el momento a nuestros supervivientes vamos a reclutar a toda esta gente solo hay uno ah no mira que están todos aquí detrás espérate, espérate hermano mira que tenemos que reclutarlo ven aquí, ven aquí, ven se fue vale recluto a este este es mío vamos a reclutar a este también loco, ahora somos una pecha es superviviente los enemigos han parado espera que me pillo el franco míralo tío mira que tiranco que le voy a dar tumba y a este por escrichar oh, oh, oh gente tenemos que irnos no tenemos tiempo nos vamos por un refugio que hay en un centro comercial compadre hasta que pare la tormenta para poder salir vámonos vamos a ver cuántos se suben aquí tío hay sitio para atrás ¿no? vale, pues los demás gente tienen que ir a pie y nosotros loco no dejen el lanzamitila que está formando tío mira que me matan los supervivientes y ya que me van a matar los supervivientes voy a hacer una cosa vamos a ir delante abriendo pasos ¿vale? voy a ir pisoteándolos y con el cañón vamos a ir echándolo abajo los supervivientes vienen a pie los que quedan detrás míralo, ahí vienen hostia que guapo compadre esto parece la guerra tío oigan, sería épico de hacer una serie de la guerra mundial hermano por ejemplo con Rambo bro, esto sería la caña ¿eh? metiendo un cortazo para todos lados déjenme en los comentarios si quieren que traiga la guerra mundial bro loco me he quedado pilladísimo atención mira, mira, mira se están comiendo a los que han venido a matarnos misas se los están comiendo a vosotros loco, loco no ve que cohetazo no me mató el superviviente no me lo puedo creer loco me ha matado el superviviente mira como se ha quedado si se levanta eso es un milagro tío mira que se ha levantado ¿vale? hermano me he quedado pilladísimo espérate vámonos de aquí porque es que si no ¿vale? vamos a perder a todos los supervivientes tío uuuh ese cohete ha flotado cerca de la tanqueta otro más así y nos vamos al carajo nos quedamos sin tanqueta y a pie uuuh tío pero que hace hombre este que estaba en la metralleta este es un loco mi compadre el bigote que se ha quitado el bigote bueno gente pues ya saben ustedes toca irse a pie para el refugio estamos aquí en el refugio ¿vale? que me estoy muriendo de la sed y tengo que beber quieto 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 ¿qué es lo que está pasando? nos atacan nos atacan los zombies ¿dónde están? hermano los zombies míralos espérate que este voy a caballo con eh compadre vale tenemos muy poco tiempo os iba a enseñar el refugio ¿vale? en el refugio tampoco es que haya gran cosa hay muchos coches tenemos provisiones pero no me da tiempo hermano tenemos que ir ya estamos todos subidos en el autobús eh tengo que decir que ha muerto un superviviente porque se han colado los zombies por la puerta eh fíjate que me he cargado unos cuantos aquí pero se han comido a uno tío mal asunto mal asunto bueno gente tenemos que dirigirnos con estos supervivientes que son los únicos que han sobrevivido en el Southside ¿vale? de los Santos tenemos que dirigirnos hacia un barco que nos está esperando para salir de esta ciudad porque hermano ya sabe tenemos que sobrevivir tenemos que sobrevivir con toda esta gente así que vámonos mira ese compadre como va cubriéndonos escopetazo limpio un loco quieto quieto hermano nuestro personaje le ha dado un mareo y yo y yo no hemos quedado aquí de verdad tío no 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 te bajes tío no te bajes ha bajado uno de los supervivientes oye loco esto me está recordando a las películas cuando no quiere que se caiga el coche ah nos vamos menos mal hermano menos mal que no nos hemos ido para el río a ver si no bueno el río no es muy alto tampoco loco a ver si se sube este superviviente si no nos vamos tío este no se sube está pamplinado tío loco nos vamos yo no puedo estar perdiendo el tiempo con ese hombre tío que está con la pamplina y es que nos van a matar al final a todos los que he traído a ver vale terminando lo que es esta carreterilla vale bueno carreterilla riachuelo vale terminando esto llegamos al barco que nos está esperando ahí con un hombre un piloto vale tosio así que vamos que nos vamos tú no me la tormenta tío esto trae a la jorda loco esto hace que vengan los zombies con un país vale hermano ya tenemos visión sobre el barco loco mira el barco uff que piñaje venga todo el mundo abajo vámonos 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 porque mira ya están viniendo los zombies ahí vale mano 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 que vienen los zombies a tope por los truenos fíjense que esto loco quien le está dando la trompeta del barco hombre pero bueno pero bueno que va a venir todos los zombies hermano se está poniendo el día súper negro vale menos mal que está aquí todo mi gente tenemos que evitar como sea de que el barco siga pegando trompetazos vale porque si no uff mira 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 hombre llegan y matan el del barco algo a ver que no veas uff madre lo que venía ahí mira mira vienen las jordas hermano espérate tenemos que despejar esto porque no veas como se está poniendo la zona brother bueno tenemos enemigos también me estoy deshidratando compadre va a venir todos juntos tío se ha vuelto loco el bigote tío el bigote se le ha ido la olla se ha cargado a este compadre se está uniendo todo vienen más zombies el bigote se ha vuelto loco y nos quiere matar yo que sé lo que le han trao se quiere ir solo en el barco o algo de eso tenemos que resistir vale tenemos que resistir porque vienen tres puertos mira mi gente que ahí están ya los refuerzos hermano vienen los supervivientes en camino y ya tenemos más para cargarnos el bigote hermano que llegaron ya los supervivientes han venido a ayudarnos para la tumbita del barco esa hay que pararla como sea hay que matar el bigote hermano se la ha cargado se la ha cargado mi compadre vale loco tenemos la zona de espejar vale yo ya me he hidratado y he bebido y he comido hermano así que estoy superfresh lo que voy a hacer que voy a saltar nos pillamos el barco y nos fugamos de esta ciudad que está contaminadísima loco que me hacía falta que viniera un tiburón zombie ahora eso ya sería váyalo no va más no puedo subir así si puedo subir menos más yo pensaba yo pensaba que no podía subir gente estamos en el barco loco estoy tan nervioso estoy tan nervioso miren el bigote está ahí detrás tío míralo será malo tío más malo compadre se quería quedar con el barco y irse solo bueno brother tenemos que irnos aquí viene ya todo mi gente míralo como ven como suben todos para arriba a ver y para que alza ahí loco estamos uy que se me ha caído uno al agua ya súbete pisa que nos vamos vámonos mi gente somos libres y hasta aquí mi gente nuestro pedazo de capitulazo de la serie del apocalipsis zombie especial Halloween espero que te haya gustado mucho estos tres episodios guapos de zombie apoyalo a tope con tu pedazo de like suscríbete si no lo está compártelo y nos vemos en el próximo vídeo let's go people chau 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 chau